Hola que tal, un gusto encontrarnos de nuevo para un nuevo tutorial. Hoy vamos a revisar una aplicación que se llama Local. Mira, hace tiempo que, y varias veces, he comentado que el hosting que yo utilizo precisamente para mi sitio y un par de sitios de clientes es Flywheel. Y resulta que esta compañía de hostings son tan cool que, además de tener su servicio y su soporte que ya son muy buenos, adquirieron una compañía que tenía un software que permitía tener versiones locales de WordPress o crear un servidor local, algo así como lo que hace MAMP. Y estos tipos de Flywheel adquirieron esta compañía y liberaron esta aplicación de manera gratuita. Así que esa es la aplicación que vamos a revisar a continuación en este video. Para acceder a esta aplicación, solo tienes que visitar el sitio de Flywheel, ya te voy a dejar el enlace aquí junto al video. Y dentro del sitio de Flywheel, aparte de que podrás ver todas las características de su hosting y eventualmente registrarte de manera gratuita y probar alguno de sus servicios, puedes entrar aquí en el primer item que se llama ¿Por qué Flywheel? Y aquí encontrarás este enlace que te llevará a Local by Flywheel, que es esta aplicación. Ahora, esta aplicación salió inicialmente para Mac solamente, para equipos Apple, pero ya está lista la versión beta de Windows, por eso decidí hacer el tutorial ahora, que tanto las personas que tengan Windows o Mac pueden utilizarlo. No sé qué pasa con la gente que usa Linux, pero quizás podrían escribirles y preguntarles. Pero ya tenemos por lo menos disponible para estas dos plataformas. Si vamos a la sección de descarga, de cualquier forma te va a decir que... ¿Dónde está eso? Bueno, si apretamos el botón de Free Download, te va a decir que para Windows todavía no está listo y que viene pronto. Pero, honestamente, yo que estoy en el newsletter de ellos, ya dijeron que está listo el beta, así que tú te puedes registrar y solicitar acceso a la versión beta para Windows. Así que, vamos a ello. Bueno, y si quieres descargarlo para Mac, lo puedes descargar de acá. Solo tienes que registrarte con algunos datos y vas a poder descargar la aplicación. La aplicación se descarga y se instala bastante fácilmente. No voy a mostrarte todo el proceso de instalación porque, en primer lugar, ya lo tengo instalado desde antes. Y, en segundo lugar, confío en tu capacidad de instalar una aplicación sin ningún problema. Supongo que a estas alturas ya sabes cómo instalar una aplicación. Ok, entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Flywheel es una... o, perdón, en este caso, Local, es una aplicación que te permite tener un servidor local en tu computadora. ¿Qué significa esto de tener un servidor local? Cuando tú montas un sitio en un hosting, lo que provee tu hosting es un entorno en donde se va a instalar la base de datos que necesitas para utilizar WordPress y también se van a almacenar los archivos para que WordPress funcione. Porque WordPress se basa en estas dos cosas, archivos, PHP y otros, y una base de datos. En este caso, lo que hace Local es preparar este entorno para que, sin tener que contratar un hosting o sin tener que poner los archivos en un hosting pagado, puedas probar, editar y desarrollar tu sitio en tu propia computadora. Ya que este es un programa hecho por la gente de Flywheel o que pertenece a la gente de Flywheel, ellos están desarrollando algunas características que van a agregar a futuro y que van a ser muy útiles para nosotros quienes usamos su servicio. Que van a permitir que, en base a un simple clic, tú puedas trasladar tu sitio de la computadora a tu hosting directamente o bajar una copia de tu hosting a tu versión local. Eso va a ser muy útil. Aunque todavía no existe, sé que lo están desarrollando. Y sé que también están desarrollando algunas características adicionales que van a agregar en un plan de pago. Pero por ahora, la versión que hay es gratuita y tiene características bien interesantes. Ahora, ¿por qué te podría interesar tener una versión local de un sitio en WordPress? Antes de que comencemos con lo técnico. Respondamos a esta pregunta. Por dos razones. Una, es porque te sirve como un entorno de desarrollo. Es decir, para construir y desarrollar el sitio antes de llevarlo de manera pública a un hosting al cual todo el mundo puede acceder. Y en segundo lugar, porque es mucho más rápido, ¿cierto? Si estás desarrollando y más encima tienes que subir a un hosting, capaz que te demore mucho tiempo editar un archivo, subirlo, revisar. En este caso, simplemente editas archivo, guardas y ya puedes ver el sitio en tu navegador sin tener que hacer todo este proceso de subir un archivo o eventualmente actualizar la base de datos. En este caso es mucho más rápido. Y hasta ahora yo he venido usando MAMP, que todavía me gusta mucho usar MAMP, que es una aplicación excelente. Pero he venido probando Local by Flywheel y me ha gustado bastante y tiene algunas características bien interesantes que vamos a ver a continuación. Ok, vamos a ver lo técnico. Cuando abrimos Local, nos vamos a encontrar con esta ventana. Es bastante sencilla. Al lado izquierdo nos muestra los sitios que tenemos creados. En este caso tengo tres sitios locales creados. Y puedes ver que algunos de estos tienen un círculo verde y los otros tienen un círculo gris. Eso es porque actualmente solo tengo funcionando este sitio. Los otros están apagados. Por lo tanto, si ingreso a la URL asignada, no va a cargar nada. Y este, puedo simplemente detenerlo. Se va a tomar unos segundos. Pero el sitio también va a dejar de estar activo. ¿Por qué lo desactivé? Porque ahora vamos a crear otro sitio. Ahora, es importante saber que podemos tener todos los sitios activos al mismo tiempo. Porque no es necesario tener solo uno activo y el resto desactivo. Podemos tenerlos todos al mismo tiempo. Y antes de crear un nuevo sitio, vamos a ver los ajustes. Y los ajustes son bastante limitados. Es decir, son pocas opciones, pero son muy potentes. Puedes elegir con qué versión de PHP se va a crear este entorno. Con qué versión de MySQL. Con qué servidor. Con Nginx o con Apache. Aquí lo ideal es que elijas algo que diga relación con el entorno en que finalmente va a estar el sitio. Con el entorno que realmente tiene tu hosting. En este caso, como yo uso Flywheel. Uso Nginx. Quizás en tu caso puedas elegir Apache. Puedes elegir un usuario, un password y un correo base. Y además definir la ruta base en donde se va a instalar cada sitio. Puedes definir algunas características de exportación. Cuál va a ser tu aplicación por defecto para usar el terminal. Blueprints. Esta es una característica específica de Flywheel. Que tú puedes tener una serie de plugins. Y una serie de ajustes básicos. O base para que cuando crees un sitio se ajuste. Por ejemplo, si quieres que el sitio tenga instalado por defecto iThemes Security. Puedes guardarlo aquí como un blueprint. Y también puedes añadir algunas características adicionales. Como Live Links. Esto me gusta mucho porque te permite compartir el sitio que tienes en local con gente en otro lugar. Y eso es muy interesante. Ya lo vamos a ver. Y esto, xDebug, realmente no sé lo que es ni tampoco lo he probado. Así que por ahora lo vamos a saltar. Ok, entonces vamos a crear un nuevo sitio. Vamos a crear un nuevo sitio. ¿Cómo lo creamos? Desde acá abajo agregamos un nuevo sitio. Entonces, vamos a darle un nombre. Vamos a darle el nombre Tutorial Local. Y mira, de inmediato esto le asigna una URL. Le asigna la URL TutorialLocal.dev. Muy interesante. Podemos cambiarlo también. Por ejemplo, si no nos gusta el guión lo podemos dejar así. O podemos hacer algo mucho más corto. En este caso vamos a dejarlo como Local.dev. Luego podemos definir una ubicación. En este caso vamos a ponerlo en el escritorio. Vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar Local. Ahí está. Algunos ajustes sobre el ambiente. PHP versión 7, Nginx y esta versión de MySQL. Recuerda que aquí lo ideal es que pongas algo muy cercano al entorno real del hosting que vas a utilizar después. Así que es bueno que averigües eso. Y por último, algunos ajustes de WordPress. Si va a tener multisitio, no. Un nombre de usuario, una contraseña y un correo electrónico. Ok. Vamos a agregar el sitio. Estamos agregando el sitio. Se toma unos segundos, se está preparando PHP, está preparando la base de datos, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, ¿qué más te puedo contar? Una vez que esto está listo, crea algunas carpetas que tal vez te parezca un poco complicado, pero realmente no es tan complicado. Mira, aquí arriba nos va indicando de inmediato qué cosas va haciendo. Ahora, preparo las redirecciones, algunos para la URL. Por eso va sobreescribiendo el archivo host de tu sitio. Y mira, nos está pidiendo, por eso, eso es muy importante. Nos está pidiendo la contraseña de administrador para poder editar el archivo host que define, que nos va a permitir usar el dominio local.dev. Entonces le aplicamos la contraseña, esperamos a que aplique y creo que con esto nuestro sitio ya está listo. Entonces, ya tenemos el sitio listo. Vamos a abrir esto nuevamente y vamos a hacer clic en ver sitio. View site. Y nos dice que hay un inconveniente. Ok, nos sugiere reiniciar el sitio. Perdón. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Detenemos el sitio. Esperamos que se tome el tiempo necesario para detenerse. Y luego lo iniciamos nuevamente. Ahora que ya está iniciado, vamos a intentar cargar otra vez local.dev. Y ahora sí, tenemos nuestro sitio funcionando con una instalación completamente fresca de WordPress. Y si miramos la carpeta que tenemos acá, vamos a ver que, como te decía, hay algunas carpetas que pueden parecer algo confusas, pero en realidad, si ignoramos estas carpetas, todo va a funcionar bastante bien. Tiene algunas configuraciones que están guardadas ahí, tiene algunos registros que se guardan acá, pero lo más importante está dentro de app. Si entramos a app, vamos a entrar a public. Y aquí tenemos todos los archivos de nuestro WordPress. Tenemos la instalación de WordPress. Y dentro de WP Content, Themes, podemos comenzar a desarrollar nuestro tema. O dentro de Plugins, comenzar a desarrollar nuestro plugin. Y básicamente, con eso ya tenemos nuestro sitio funcionando. Podemos acceder a la versión, al administrador, escribiendo en la URL wp-admin, tal como lo haríamos en cualquier lugar. Y voy a mostrarte una característica muy interesante de Local by Flywheel. Que es lo siguiente. ¿Recuerdas que te nombré algo sobre un, sobre un, sobre una URL? Vamos a mirar. Si entramos aquí en Database, vamos a poder, eh... ¿Dónde estaba esto? Aquí está, en Utilities. Vamos a tener dos utilidades que podemos utilizar dentro de este, dentro de este programa. Uno de ellos es el Live Link. Que ya vimos que tenemos que activarlo primero desde Settings. Pero si lo habilitamos, esto nos va a crear un link personalizado. Y este link lo podemos copiar y lo podemos compartir con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y mientras nosotros tengamos Local funcionando en nuestra computadora, cualquier persona en el mundo va a poder acceder al sitio a partir de esta URL. ¿Por qué esto es muy interesante? Porque hay algo que me pasa muy a menudo y que esto lo puede solucionar. Que estoy desarrollando un sitio en Local, pero llega el momento en que tengo que mostrárselo a un cliente. Y puede ser un proceso muy engorroso tomar todos los archivos que tengo en Local, subirlos a mi hosting, exportar la base de datos, personalizar la URL, subirla al hosting, y ahí mostrarle esa URL al cliente. Y después, si hay que hacer algún cambio, trabajar nuevamente en Local, subir al hosting, subir la base de datos, mostrárselo al cliente. Y puede ser un proceso bastante engorroso. Pero gracias a esto, tú puedes establecer una reunión o un horario, y le dices al cliente, ingresa en esta URL entre las 3 y las 5 de la tarde, y vas a poder ver el sitio. Y obviamente tú te aseguras que en ese tiempo tengas abierto Local by Flywheel, y esté activo este sitio. De esta forma, el cliente va a poder ver el sitio, hacerte comentarios si fuera pertinente, y tú vas a poder hacer los cambios, saltándote por completo esta parte de pasar de un servidor a otro, que puede ser bastante engorroso, porque básicamente tienes tu servidor local, luego tienes que pasarlo al servidor de pruebas, y finalmente al sitio definitivo de tu cliente. Con esto te ahorras esa parte del proceso, así que es bastante útil. Vamos a ver otras cosas interesantes que tiene Local. Esto es bien interesante, que es el Mail Catcher, que en lugar de enviar los correos que tienes que, por ejemplo, de creación de cuenta u otro tipo de correos, el Mail Catcher básicamente atrapa esos correos, no te los envía, pero te permite verlos acá. Por ejemplo, si yo intento cambiar la contraseña, si digo que perdí mi contraseña y pido la contraseña nuevamente, Mail Catcher va a atrapar ese correo y me muestra el contenido acá. ¿Pasó algo raro ahí? Ah, no, básicamente nos muestra esto. Y en lugar de que nos, si tenemos que hacer ciertas pruebas, por ejemplo, no hace falta que nos tapemos nuestro propio correo para hacer las pruebas, porque podemos verificarlo desde acá. Y eso es bastante útil y nos deja mucho más limpio nuestro correo electrónico. Esto me sirve mucho porque, por ejemplo, la semana pasada o la anterior, estaba trabajando para desarrollar un sistema e-learning para un cliente y tuve que mandar muchos correos para evaluar cómo funcionaba el email de felicitaciones cuando una persona terminaba un curso. Y me recibí básicamente casi 100 emails para probar, modificar y cambiar cosas. Esto lo haría mucho más simple y dejaría más limpio mi correo electrónico. ¿Qué otras cosas tenemos? Tenemos la posibilidad de habilitar un SSL, que podemos, por ejemplo, confiar en esto. Nos pide nuestra contraseña. Pero si estamos en lo correcto, ahora puedo entrar con https 2.wslashlocal.de y funciona perfectamente. Tengo un servidor HTTPS. No sé realmente cuál es el principal beneficio de esto. Supongo que hay algunas... Si estás desarrollando un sitio e-commerce, por ejemplo, en donde para probar una pasarela de pago te exige tener HTTPS, creo que en ese caso esto te puede ser muy útil. Todavía no uso local para desarrollar algún sitio e-commerce, así que no he visto eso en particular, pero creo que para eso te puede servir. Y con respecto a la base de datos, desde aquí te da la información de cuál es el host, la base de datos, el nombre de la base de datos, usuario, correo electrónico y la IP. Pero lo más importante y lo más interesante es que puedes acceder a Adminer, que es un procesador de la base de datos o una aplicación que te permite ver la base de datos y desde acá puedes hacer cosas como importar, exportar la base de datos, crear una tabla o ejecutar algún comando. No son cosas que yo maneje muy bien a la perfección, pero sí me importa mucho saber que puedo importar o exportar la base de datos. Con eso para mí ya es suficiente. E incluso si tienes la aplicación SQL Pro la puedes utilizar acá para trabajar con esta base de datos. En mi caso me funciona bastante bien con Adminer, así que no necesito SQL Pro. Y básicamente eso es todo lo que hace local. Es un programa bastante sencillo o fácil de usar, diría yo, pero al mismo tiempo es muy potente por todas estas características como el tener HTTPS y el tener un enlace que compartir con tus clientes. Creo que solo eso para mí lo hace bastante interesante. Y otra cosa que me gusta mucho es que cada sitio puede estar en una ubicación diferente. El sitio que creamos ahora está en el escritorio, pero si mañana creo otro sitio puede estar en la carpeta de un cliente dentro de mi disco duro externo. Y funcionaría perfectamente bien, a diferencia de otras aplicaciones como MAMP, por ejemplo, que es lo ideal tener todo dentro de la carpeta HTTP DOCS o HTDOCS. No recuerdo ahora el nombre, pero todo debería estar dentro de esa carpeta. Y si quieres tenerlo afuera tendrías que editar personalmente el archivo de configuraciones de Apache para que redireccione y tendrías que cambiar tu archivo host. Y es un poco más engorroso. Se puede hacer, pero es engorroso. Lo bueno de Flywheel, de local, es que hace esto de manera automática y te ahorra todo ese trabajo. Bien, creo que eso es todo lo que tengo que hacer. Todo lo que tenemos que revisar con respecto a local, como pudiste ver, es bastante potente. Y por último, quiero contarte que estoy conversando con la gente de Flywheel ya que en este tutorial hablamos de uno de sus programas que es local y su servicio es bastante bueno, su servicio de hosting. Así que estoy tratando de conseguirme con ellos algún cupón de descuento para ofrecerte a ti gracias a que estás viendo este tutorial. Si es que te interesa probar el servicio de hosting de Flywheel estoy consiguiendo un cupón de descuento. Espero poder tenerlo y si lo consigo te lo voy a dejar junto a este video para que lo puedas aprovechar si te interesa. Muy bien, eso es todo. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo tutorial, en el próximo artículo, en el próximo video o en cualquier otra aventura en este mundo del internet. Que estés muy bien. Chau, chau. Chau.